Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos remite al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Llenura espiritual es lo que está diciéndole Ananías a Saulo que debe conseguir y no es una opción, es una decisión. Dios anhela y espera que nosotros vivamos bajo la llenura del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es suficiente para llenarlos, pero a quien a veces no le damos la oportunidad de hacerlo. Todos estamos llenos de algo, de alguien, estamos llenos de tonterías, estamos llenos de pecados o estamos llenos de la sed del Espíritu Santo. Este es un imperativo que no ha perdido vigencia de Saulo a hoy. Ahora, qué frustración hay un corazón cuando ven que sus líderes están llenos de orgullo, vanidad, de ideas propias, de proyectos humanos. Es bastante complicado poder manejarlo y lo vemos en muchas partes de Latinoamérica en donde el poder por el poder mismo se ha convertido en la ambición general. Pero qué satisfacción tan grande inunda el corazón de alguien que observa a gente que está llena del Espíritu Santo. Y es por eso que la iglesia primitiva para ocupar cargos claves le exigía a sus grandes hombres y a sus grandes mujeres en un principio que estuvieran llenas del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando en Efesios 5.18 habla de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, describe en los versos siguientes cómo una persona que está llena del Espíritu Santo y dice que una persona que está llena del Espíritu Santo demuestra su llenura en la forma de hablar, en una vida de adoración, en una vida de agradecimiento y en una vida de sujeción. Especialmente esto se nota mucho en cómo actúas dentro de tu hogar, dentro de tu entorno y cómo te relacionas con la comunidad. La vida de un siervo llena del Espíritu Santo se ve. La vida llena de un líder está lleno de sí mismo. También se ve y se ve mucho. Y pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darme la oportunidad de ver la acción de tu Espíritu Santo en este día, en cada cosa que hago. Quiero ponerme en tus manos y dejar que esa presencia magnífica que tú insertaste dentro de mí, en mi espíritu fluya con dimensión de eternidad para que me llene completamente, que mis acciones, que mis reacciones y mi forma de ser lo demuestren plenamente porque quiero demostrarle al mundo que soy hijo del Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Gracias.